La verdad que como dije ahí arriba del escenario, era una noche especial, era un orgullo para mí ser parte de esta grilla, ser un artista local que le toque compartir una grilla con un artista que admiro mucho como es León Gieco. Yo empecé mi relación con León Gieco acá en este escenario y después de 13 años me vuelvo a reencontrar, así que era una noche muy especial y creo que arriba del escenario lo vivimos de esa manera. Nosotros teníamos 45 minutos pactados de show, tocamos menos, pero también este tipo de shows, así cuando hay una banda de las características de Maná, siempre uno tiene que estar consciente de que puede haber modificaciones y bueno, adaptarse a eso, no son festivales, así que puede haber eventualidades, pero eso no opaca que es una noche maravillosa y que nosotros arriba del escenario lo disfrutamos mucho. Es reencontrarse con caras conocidas que seguramente mañana las vamos a volver a encontrar en la calle, pero yo nada más tengo que agradecer a la gente de la organización que me hayan permitido tocar esta noche, como lo dije arriba del escenario, fui la primera banda de rock de Villa María que tocó en este festival, cuando era un festival mucho más folclórico que lo que es ahora, así que siempre la ciudad me acompañó, la gente me acompañó y hoy no tengo más que palabras de agradecimiento, como dije antes de una colega tuya, por la grilla que me toca compartir y por el espacio que me dan a mí, que soy un artista que quizás no es conocido y este tipo de espacios sirven para dar a conocer lo que uno hace. ¿Cómo sigue tu agenda, Fabricio? ¿A dónde vas para...? Nos vamos a Santiago del Estero, vamos a estar en el Festival de la Salamanca mañana, es una noche muy linda también porque está el rally, está Peteco, gente que admiro mucho, está Alex Ubago, así va a ser un festival atípico de la Salamanca porque es un festival muy tradicional de folclore que también está abriendo un poco el abanico apostando a llevar a una artista como Alex Ubago y después el sábado voy a estar en Catamarca, en Balcosna y el domingo voy a estar en Cosquín, en el Festival de Folclore de Cosquín.